Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Termina una semana en la que quedó demostrado el compromiso del gobierno maya por una movilidad cicloinclusiva. En la siguiente nota, un completo balance de la jornada. El gobernador de Casanare, Josueliro Barrera Rodríguez, inició la entrega del proyecto Torres de San Marcos, el cual recibió el gobierno anterior y al cual la administración le invirtió más de 10 mil millones de pesos para su culminación. La gobernación de Casanare ha aprobado proyectos del Sistema General de Regalías para el bienio 2017-2018, de 360 millones de pesos. Campesinos del municipio de Cucaita agradecieron el préstamo de maquinaria que les permitirá mejorar sus vías, arreglar sus tierras para cultivar la ampliación de reservorios para el almacenamiento de agua y cosechar con éxito. El gobernador de Casanare le dio la bienvenida al director del Departamento de Prosperidad Social DPS, Nemesio Roy Garzón. Grandes gestiones realiza el gobernador de Casanare en Bogotá con el presidente Corferias y su equipo de trabajo. La gobernación de Boyacá promueve la bicicleta como medio de transporte alternativo y un estilo de vida saludable. Estudiantes, emprendedores, innovadores y hasta curiosos de la tecnología en Boyacá podrán ser parte de la convocatoria Vive Maker Co. del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Termina una semana en la que quedó demostrado el compromiso del gobierno maya por una movilidad cicloinclusiva. En la siguiente nota, un completo balance de la jornada. Primero, pues desde luego hacer el reconocimiento a todo el equipo de trabajo que ha venido liderando esta iniciativa que está enmarcada en el plan de desarrollo del departamento y pues es básicamente cómo incentivamos a la implementación de nuevos medios de transporte que sean más amigables con el medio ambiente y que de alguna manera u otra también se constituyan en un beneficio para la salud de todos los ciudadanos y bueno, en especial desde luego como gobierno departamental pensando en cada uno de los boyacenses. Queremos que a través de este tipo de espacios, tanto la academia como el gobierno y la ciudadanía en general se vinculen y conozcan esas iniciativas que se han venido dando en otras ciudades digamos que hechos que han sido un poco digamos exitosos y cómo podemos de alguna manera u otra replicarlas acá en nuestra ciudad y en nuestro departamento. Particularmente en este momento estamos escuchando al concejal Carlos Marín de la ciudad de Manizales y un poco como él lo expresa, nuestra ciudad tiene muchas similitudes con Manizales y es la dificultad un poco de la topografía pero que eso no ha sido impedimento para que este tipo de proceso se pueda adelantar y que bueno, que hoy pueda ser un referente a nivel nacional. Ya lanzamos la estrategia todos los viernes al trabajo en bici y en lo que consiste pues básicamente es además de incentivar que nuestros trabajadores o los miembros de nuestros equipos de trabajo nos acompañen todos los viernes en este medio de transporte es poderles garantizar que tengan un espacio donde dejar su bicicleta, su medio de transporte en un espacio adecuado y además de eso también disponer de un espacio donde se puedan poner de la manera más cómoda posible para atender a cada una de sus responsabilidades y de sus necesidades que tienen. Por esa razón efectivamente como ustedes lo vieron también y lo podrán evidenciar en las próximas semanas estaremos poniendo a disposición de todos los funcionarios inicialmente alrededor de 60 bicis parqueaderos los cuales esperamos un poco ya cuando tomemos las medidas de control que también puedan acceder a esos bicis parqueaderos los ciudadanos del Comón. Demostrarle al país esta Boyacá que salió de las cenizas porque era una Boyacá que a pesar de ser histórica había sido una Boyacá que estaba desolada, yo creo que ahorita está resurgiendo tiene que conocer mucha gente de Colombia lo que está pasando en Boyacá lo que va a empezar a pasar con la bicicleta porque es en serio muy encantador. Hay que meterle la ficha muy fuerte a la bicicleta, yo creo que es el vehículo del futuro el vehículo que lleva 200 años reinventándose y que los ciclistas necesitan infraestructura Carlos Víaz les ha dicho muchas veces a los alcaldes, a los gobernadores si esto no tiene un poquito de presupuesto pues nunca van a dar se necesita realmente muy poco para poder construir algo grande en una ciudad como Tunja pero además en un departamento que es cuna de ciclistas y que le da tantas alegrías al país. Gracias a los alcaldes, a los gobernadores, a Carlos Amaya por lo que está haciendo por la bicicleta gracias porque vamos a demostrar que si es posible con pocos recursos bien administrados pues hacer de este medio de transporte un transporte chévere y que la gente se enamore de él. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Casanare, José Lilo Barrera Rodríguez, inició la entrega del proyecto Torres de San Marcos el cual recibió el gobierno anterior y al cual la administración le invirtió más de 10 mil millones de pesos para su culminación. Ya se entregaron las primeras 60 llaves de las familias que quedaron ubicadas en las Manzanas 5, Lote 3, Torres 1, 2 y 3 las cuales cuentan con su minuta de escritura y podrán realizar la matrícula de sus servicios públicos para ser habitadas y cumplir el sueño de tener su vivienda propia. Este logro es gracias al liderazgo de la gobernación de Casanare y el trabajo del grupo de gestor de vivienda, la Secretaría de Obras Públicas, la Interventoría y la Constructora, los cuales se encargaron de sacar adelante el proyecto, consiguiendo los recursos necesarios, realizando las obras complementarias y garantizando la habilitabilidad, no importando los múltiples inconvenientes presentados a lo largo del proceso. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Cápsula informativa Corpo Boyacá Como resultado de la campaña Tu Casa será su cárcel de Corpo Boyacá, una tropa de monos cariblancos y 16 ejemplares más de fauna silvestre volvieron a la libertad del bosque en Puerto Boyacá. Una semana duró el proceso de liberación blanda de un grupo de 7 monos cariblancos en el área de reserva del Campo Moriche en Puerto Boyacá y 16 ejemplares más de fauna silvestre, entre los que se encontraban loros, guacamayas, tortugas, ñeque y untamandúa. Estos ejemplares llegan a la corporación productos de procesos de decomisos y de entregas voluntarias, algunos de rescates, llegan en muy malas condiciones porque cuando sacamos los animales de su medio natural se enfrentan a casos de desnutrición, a maltrato, a estrés, pasan al hogar de paso de fauna silvestre donde tenemos convenio con la Juan de Castellanos y allí llevan un proceso de rehabilitación que en promedio dura 6 meses, de 6 meses hasta un año, dependiendo cada ejemplar, cada especie, cada caso y allí se hace una recuperación tanto alimenticia como de comportamiento. Se toman finalmente unos exámenes para comprobar que no tengan ningún riesgo biológico, que estén sanos y que puedan volver a su medio natural. La empresa petrolera Manzarobar Energy construyó un encierro temporal o plataforma de liberación que permitió a estos primates tener un tiempo de adaptación a factores ambientales, al paisaje e incluso a sus nuevos compañeros, antes de su liberación definitiva. Gracias precisamente a ese esfuerzo que se ha realizado en la recuperación pronta por parte de la Policía Ambiental y de los funcionarios de Corpo Boyacá que trabajan en la Subdirección de Recursos Naturales y al proceso de rehabilitación y a la ubicación de lugares donde se puede hacer la disposición final de estos animales. En lo corrido de 2017, Corpo Boyacá ha recibido un total de 163 ejemplares de fauna silvestre, de los cuales se ha logrado llegar a la opción de liberación en el 59% de los casos. Corpo Boyacá invita a la Comunidad de General para que evite tener animales de fauna silvestre como mascotas y también para que denuncien ante la Policía Ambiental a las personas que comercialicen, tengan o realicen extracción de estas especies de sus entornos naturales. Hasta pronto. Informativa Corpo Boyacá TV Noticias Boyacá y Casanare Un noticiero con sentido social Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia, C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe. Porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande. Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nairo es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nairo representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nairo, por tanto. Nairo, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nairo es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nairo, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que sigan ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre será y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. Nairo, orgullo de nuestro país. Nairo, orgullo de nuestro país. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Expoambiente es la mejor vitrina que empresas que nos dedicamos al cuidado del medio ambiente hemos encontrado. Encontramos oídos, encontramos empuje, ganas. Expoambiente para nosotros ha sido una vitrina extraordinaria. No solo por los visitantes, ha sido por los empresarios con los que hemos intercambiado opiniones, experiencias, por todos los funcionarios que nos han rodeado, nos han llevado. Nos han llevado como empresa líder, como una empresa que están haciendo. Nos hemos sentido como aquellos niños consentidos a los que les están cuidando el paso, a quienes les están enseñando a dar cada paso. Ustedes van a correr, pero vamos despacio. Eso nos ha hecho sentir espoambiente. Muchas gracias y ojalá se replique muchas veces este tipo de actividades porque son enriquecedoras, enseñan muchísimo, nos ayudan a divulgar nuestra idea, nos ayudan a llegar a un sinnúmero de público que tiene ganas de conocer problemas ambientales y soluciones. Muy bueno. Un evento extraordinario. Hidroherbal Tota es una empresa que se encarga de la producción, transformación y comercialización de productos naturales a base de plantas medicinales. Trabajamos con ortiga, romero, sábila, manzanilla y preparamos champú, jabones, humectantes, cremas humectantes, gel antibacterial, aceite de naranjas, pomadas, ungüentos. Tenemos productos naturales para el cuidado del medio ambiente, de la salud y belleza de las personas. Espoambiente es un espacio que debió hacerse hace mucho tiempo, gracias que esta administración sí toma en cuenta que es en el medio ambiente que podemos lograr un desarrollo sostenible. Boyacá no tiene fuentes de empleo porque no hay empresas, pero sí podemos generar empresarios. En nuestras instalaciones cada semana atendemos estudiantes principalmente de preescolar hasta posgrado y hemos sembrado en ellos una semilla para que se logre aprender un poco de cómo generar una empresa en Boyacá. Pero lo podemos hacer sin necesidad de contaminar, sino ligados a los productos ambientales como los que estamos hoy presentando en el espacio ambiente que realmente hay cosas muy importantes para mostrar. Primero que todo, muchas gracias a la gobernación, a la dirección de medio ambiente que nos abrió un espacio en este lugar para dar a conocer un poco más acerca de nuestra empresa, para saber un poco más acerca de nuestros servicios. Ha sido un buen escenario para hacerle caer en cuenta a la gente sobre la importancia en el medio ambiente. Todas las empresas ponentes, cada uno con sus servicios, con sus productos y pues obviamente ha sido una tarima de gran importancia y gran trascendencia con grandes invitados. Excelente, el espacio maravilloso, los están muy buenos. La organización ha sido muy buena gracias a la gobernación por ese espacio para poder fomentar nuestros productos, productos boyacenses. Estoy muy agradecido también con el sistema de medio ambiente que ha implementado la gobernación, porque eso nos da parte de nosotros que nos enfocamos en la parte ecológica, en dar a conocer nuestros productos y aparte de eso, pues también contribuir en la calidad del medio ambiente de Boyacá. La gobernación de Casanare ha aprobado proyectos del Sistema General de Regalías para el bienio 2017-2018 de 360 millones de pesos, que incluye los recursos por asignaciones directas. Estos proyectos de inversión, que ya se han aprobado ante los OCAD Departamental y Regional, se han destinado para la financiación de las principales prioridades del Plan de Desarrollo del Departamento, Casanare con paso firme 2016-2019, y con beneficio para las comunidades y los distintos municipios del departamento, en la atención de necesidades de vías, vivienda, servicios públicos, TIC e inclusión social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Campesinos del municipio de Cucayta agradecieron el préstamo de maquinaria que les permitirá mejorar sus vías, arreglar sus tierras para cultivar la ampliación de reservorios para el almacenamiento de agua y cosechar con éxito. Estamos en el municipio de Cucayta, en la hermosa provincia del centro del departamento, entregando un tractor y una pajarita. El tractor para todas las labores del campo y la pajarita para la limpieza de reservorios tan importantes para nuestros campesinos en el año del campo. Acompañados de Don Floro, un importante líder campesino del departamento, y de Antonio, el presidente de la asociación de productores de este municipio. Darle un agradecimiento al señor gobernador de Boyacá, que muchas gracias por apoyar al minifundio de agricultores o campesinos de acá de Cucayta. Esperamos que eso nos apoye hasta el año entrante con esa maquinaria. Gracias, don Floro. Pues bueno, muy gentilmente el señor gobernador nos ha cedido una retroexcavadora y el servicio también de un tractor. Pues ojalá la gente se beneficie y podamos así suplir alguna necesidad en el campo tan abandonado que se encuentra en este momento. Se le va a poder colaborar a la gente a lo que más se pueda, de una forma pues prácticamente gratis. Entonces es un gran beneficio para los campesinos de este municipio. Se utilizaría en limpieza de reservorios, de pronto la apertura de algunos. Esto es la retroexcavadora. El tractor se utilizaría para componer los suelos para las diferentes siembras de todos los productos que esta región produce. Esperamos dentro de poco entregar 78 tractores en el departamento de Boyacá y seguir trabajando y reivindicando este sector tan importante olvidado por muchos años. Porque creemos, cumplimos. ¡Creemos en Boyacá! El gobernador de Casanare le dio la bienvenida al director del departamento de Prosperidad Social DPS, Nemesio Roy Garzón, quien anunció que gracias al éxito del programa Red de Seguridad Alimentaria Reza en Casanare, el departamento sumará 600 familias más en el 2018. En el marco de una feria de emprendimiento realizada en Yopal, ante este importante gobernador de Casanare y la Oficina de Acción Social, agradecieron al director por trabajar en la superación de la pobreza y le solicitaron también la ampliación del programa Mi Negocio. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Te esperamos en Boyacá, porque Boyacá es para vivirla. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10.000 millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10.000 millones de pesos, el premio mayor más grande de Colombia. En los municipios de la provincia de La Libertad y Valderrama de la Ruta Libertadora, vamos a invertir recursos en la gasificación, allá no hay gas. Vamos a invertir recursos en electrificación también. Vamos a invertir recursos para seguir pavimentando la vía de Badondo hacia la Abranza Grande. Se va a pavimentar totalmente la vía entre Taxco y Santa Teresa en Xochapaz de Río. Se va a pavimentar la vía Alto de Sagra-Zocotá, esos todos municipios de la Ruta Libertadora. La vía de Uitama-Charalá se van a invertir 42.000 millones de pesos nuevos en un nuevo... para poder lograr que esa vía pueda tener cierre financiero y que recordemos que une el departamento de Boyacá con Santander, que allí inició la lucha de los comuneros. Boyacá ha estado siempre en nuestros corazones, ha estado especialmente en mi corazón, porque mi padre nació aquí. Y por eso para mí es un verdadero placer y motivo de alegría presenciar este compromiso del gobierno con el señor gobernador Amaya que ha estado tan pendiente para que el gobierno siga aportando a Boyacá. Y por eso este otro paso que estamos dando al celebrar este compromiso, estoy memorando de entendimiento que significa un billón de pesos, un billón de pesos. Por eso, querido gobernador, qué bueno haber podido firmar esto en este día tan especial, 7 de agosto de este año, primera celebración después de 53 años con un ejército en paz con las Farc. Y usted gobernador ha sido un comprometido con la paz como pocas personas desde el comienzo, desde el primer momento, ahí cuando como Nairo comienza ahí a pedalear, y yo comencé a pedalear, usted estaba ahí al lado mío, y dándome empuje, dándome ánimo, y fíjese que como Nairo coronamos. Y en este momento, sin vender ninguna empresa pública de los boyacenses, haber podido concretar esta inversión sin duda, es un compromiso del gobierno nacional. El gobierno departamental también aportará 380 mil millones de pesos de este billón de pesos, así que es un compromiso de todos para que este departamento salga adelante. Bueno, vamos a trabajar en cinco sectores. Se trata de un contrato boyacaba y centenario que es integral, que ha trabajado varios sectores, no solo el tema de infraestructura vial, sino desarrollo humano, eso significa educación, salud, saneamiento básico, pero también el tema de medio ambiente, de biodiversidad, protección de nuestros páramos, ha sido trascendental ese eje, trabajar también en gas domiciliario, y darle dignidad a esos municipios de la Ruta Libertadora. 15 mil millones de pesos que pondremos para trabajar en la limpieza de la Laguna de Fúquene, y bueno, esto orientará la inversión a solucionar el problema de agua potable en Chiquinquirá, que es un problema tan complejo en este momento. Hola hijos míos, ya llegué. Hola mami, aquí estamos juiciosos haciendo tareas. Pero esa no es una página para hacer tareas, te están ofreciendo trabajo. La trata de personas es una realidad en Casanare, no permita que sus hijos caigan en ella. Esté atento al uso de las redes sociales y las posibles invitaciones a participar de actividades extrañas. La trata de personas es la forma de esclavitud moderna. Denuncia y no seas cómplice. Línea gratuita nacional 018-052-2020. Secretaría de Gobierno y Desarrollo Comunitario. Plan integral de seguridad y convivencia ciudadana. La presencia de material vegetal y residuos sólidos en los cauces de nuestras fuentes hídricas impide el flujo normal del agua, llevándonos a situaciones de represamiento, desbordamientos e inundaciones, afectando a nuestra comunidad. Más que todo trae lo que es el buchón o el chupagüevo y trae residuos sólidos. Nunca tenemos conciencia con el agüita. Estamos promoviendo acciones de limpieza y mantenimiento de los cauces con los municipios de nuestra jurisdicción con el fin de reducir los impactos ambientales, sociales y económicos asociados a las temporadas de lluvias. Todos somos parte de la solución. Grandes gestiones realiza el gobernador de Casanare en Bogotá con el presidente Corferias y su equipo de trabajo. Se presentó el proyecto para la construcción del Centro Agroindustrial de la Ereinoquía en Yopal, Casanare y la respuesta por parte de las directivas de Corferias fue viabilizar el proyecto mostrando también la intención de respaldar, asesorar, hacer seguimiento y una posible operatividad por parte de Corferias en este importante megaproyecto para Casanare. Dijo Lilo Barrera que estará presente el equipo de Corferias en Yopal para revisar los documentos de este prometedor proyecto que es iniciativa del gobierno Casanare con paso firme. La Gobernación de Huayacá promueve la bicicleta como medio de transporte alternativo y un estilo de vida saludable. Funcionarios de la Gobernación de Huayacá participaron en el ciclo paseo que arrancó de la ciudad de Tunja y finalizó en el municipio de Tunja. Estos momentos de compartir, de incentivar a que la gente monte bicicleta es muy importante tanto para la gente que trabajamos, los servidores públicos como para todas las personas y habitantes del departamento, especialmente en Tunja para que se desplacen hacia sus oficinas, hacia sus sitios de trabajo en bicicleta. Aparte de incentivar el uso y mejorar el medio ambiente, uno debería hacer ejercicio periódicamente. Les cuento que, por ejemplo, tenía una actividad más o menos de unos 35 años y viendo esa lección de vida incluso de él y de muchas personas me motivé a montar en bicicleta. Este tipo de iniciativa es muy buena porque la bicicleta es como tal el transporte del futuro. Sería bueno que de una vez se implantara parqueaderos de bicicletas en la gobernación para que todos, todos igual, como función de transporte, es salud, es calidad de vida. Bueno, creo que esto para los funcionarios, tanto para los empleados de la gobernación es un tipo de oxigenación, de liberación de estrés, pues porque constantemente estar encerrado en una oficina genera que uno tenga estrés todo el tiempo y salir a este tipo de rutas o de ciclorutas permite que uno libere energía, se sienta mucho más tranquilo, además de que promueva el uso de la bicicleta que es tan importante y es como una de las campañas bandera de la gobernación de Boyacá. No solo es trabajo, sino también de ejercitarnos. Felicito a la administración del doctor Carlos Amaya, primero porque tuvo la deferencia de permitirnos ir al gimnasio. Ya llevamos desde el mes de marzo en el gimnasio y muchas personas que vienen acá es porque están en el gimnasio y tienen muy buena condición física. Y lo otro a toda la oficina de personal con la secretaria general y con las autoridades aquí de Tuta, con todas las gentes como ustedes que están haciendo que este día de esparcimiento de deporte sea más grande todavía. La iniciativa nace desde la dirección de talento humano, la gobernación de Boyacá encabeza en la secretaria general con tres fines muy importantes. El primero, incentivar el uso de la bicicleta en un departamento verde donde hemos inculcado de todas las maneras posibles el deporte, pero esta vez queremos inculcar el uso de la bicicleta como un uso razonable para la preservación del ecosistema, para emitir menos dióxido de carbono cuando utilizamos nuestros vehículos. Tenemos mucha motivación también con el tema de intervenir el clima organizacional de la gobernación de Boyacá por eso desde la dirección de talento humano logramos motivar a las personas de la gobernación a los funcionarios públicos y contratistas a que hicieran parte de esta iniciativa. Como gobierno departamental nos alegra mucho que hoy estemos lanzando la iniciativa que tenemos de hacerle la invitación a todos los funcionarios, a los ciudadanos en general, de poder hacer uso de medios de transporte alternativos. Por eso como administración departamental estamos implementando e incentivando el uso de la bicicleta, haciéndole la invitación a todos los funcionarios para que todos los viernes vayamos en bici a nuestro trabajo. El gobierno departamental ha venido haciendo y planeando espacios que se adecúen al uso de este tipo de transporte. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. Estudiantes, emprendedores, innovadores y hasta curiosos de la tecnología en Boyacá podrán ser parte de la convocatoria Vive Maker Co. del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones MinTIC. Vive Maker Co. es una iniciativa del Ministerio TIC en alianza con Intel y con otras empresas grandes a nivel mundial. Es importante para Boyacá estar entre esos cinco departamentos que fueron seleccionados porque a través de estas iniciativas se fortalece el emprendimiento, la creación de ideas innovadoras. Y precisamente escogieron el departamento de Boyacá por los resultados que hemos tenido en las convocatorias de Vida Digital Regional, en las convocatorias del Ministerio en temas de emprendimiento y el gran potencial que tiene el departamento en creación de contenidos, creación de dispositivos. Y es una iniciativa muy importante en la que invitamos a los emprendedores y a las personas a estar pendientes porque sin importar el nivel de estudios, pueden ser estudiantes, bachilleres, profesionales, se pueden presentar a esta iniciativa donde van a recibir capacitación en creación de dispositivos, uso de herramientas electrónicas y cómo crear dispositivos y herramientas tecnológicas para solucionar los problemas cotidianos que tenemos en el departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca, B. Otilia, C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande. Un ejemplo de grandeza, un ejemplo de superación, un ejemplo de orgullo y de campeón. El hombre que independientemente que gane o no gane, será siempre la persona que nos representará. Eres el mejor, espero que te puedas recuperar, que ganes otra vez la camisa. Agradezco a Dios por tener un hombre como él, que represente en otros lugares a nuestro país, pero también a nuestro departamento. Gracias, porque es el mejor ejemplo para nuestros jóvenes. A Puertas del Bicentenario es como otro símbolo más sacada para nosotros. Es una persona admirable. Nayro es el campeón que ha ganado muchos trofeos y siempre seguirá ganando. Nayro representa a ese pueblo boyacense que tanto quiere luchar y que tanto quiere salir adelante. Porque como él mismo lo dice, después de que las piernas estaban tocadas, pedaleó con el corazón. Gracias, Nayro, por tanto. Nayro, te amo. Eres un buen campeón de mi tierra boyacense. Siga ganando muchas otras carreras que es el campeón del mundo. Es como nuestro héroe y nosotros queremos seguir los pasos de él. Nayro es todo un campeón. En las buenas o en las malas, ha sido una buena representación por el departamento. Nayro, orgullo de nuestro país. Cuentas con nosotros, nuestro apoyo. Quiero que siga ganando más carreras. Digan lo que digan los demás, él siempre se da y seguirá siendo nuestro símbolo de fortaleza y de perseverancia. ¡Daleo! Todo esto, estos éxitos y estos triunfos también son de todos ustedes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.